¡Hola Cecilia Mars! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy decidí jugar un juego de miedo y yo soy demasiado miedosa. Y sí, o sea, yo... Se me pueden ver viendo pelucras de terror y soy la primera de huir y tener pesadillas como 5 veces con el mismo monstruo. Yo sí soy masoquista. Pero bueno, el día de hoy vamos a jugar Piggy, que es un juego de Roblox. Y no sé qué realmente es este juego, no lo he jugado todavía. Y bueno, ustedes me van a acompañar en esta aventura. Ok, ya veo a Peppa Pig monstruosa y sin ojo. Eso ya me está teniendo un poco de terror. Y yo tengo una Peppa Pig. Tengo Peppa Pig sin ropa, miren. Oigan, no, no, miren. Pero esta es Peppa Pig. Te voy a... Me vas a acompañar aquí. Vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla aquí. Peppa, vas a estar en mis videos desde ahora. ¿En qué mapa? House Chapter. Ajá. Vamos en el bosque. Vamos en el bosque para recordar. Vamos a recordar el video que hice en mi canal principal de 24 horas a campa. Bot, player, player and bot. Vamos a hacer player. Yo no te he entendido nada. Es más, ya me están dando miedo los Peppa Pig, no tú. Peppa Pig así. Yo tengo terror. Yo pensé que los monstruos eran nuestros amigos. Se está haciendo tarde. Nosotros debemos de ir a dormir. De tomar una fiesta. Una siesta. A ver. Yogi, ¿dónde estás? Perro, ¿dónde estás? Peppa, ayuda. No sé qué te pasa. ¿Por qué estoy encima de estas menes? ¿Ah? Me atterra más la cara de esta tipa que el juego. O sea. Dice, perro, ¿qué te está pasando? Hay un perro en el juego. Y está ladrando ahora mismo. O no ladró, sino hizo un sonido. De un perro furioso. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya morí! Ya quiero jugar más este juego, Peppa. Porque miran a Peppa así. Peppa, ¿qué opinas de lo que acaba de pasar? Ella no se siente conforme con lo que pasó. A ver. Intermission 25. A ver, o sea, esto es como... Ay, bro. ¡Ya conéctense todo el mundo! Tengo demasiado miedo. Miren cómo están temblando mis manos. No estoy exagerando. De verdad tengo miedo. O sea, ahora mismo mis ojos están lagrimeando. ¿Quiere salir una lágrima? Pero la estoy evitando. Tengo que ser una macha pecha peluda que se respeta. ¿Verdad, Peppa? Que ella dice que es verdad. A ver. Vamos otra vez al... No, no vamos otra vez al bosque que ya veo que es bien peligroso. Vamos a la escuela. Ya me está dando miedo ir a la escuela desde cuarentena. ¿Qué? ¿Cómo que vamos al hospital? Esto es por votos. Ya entendí. Es por votos. El volumen de esto me está saturando mucho. A ver. Ay, esto está en inglés. Me va a... 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 Me va a traducirlo. Ok. Ahora soy uno de los monstruos que me arrepiento demasiado de escoger esto. Mr. P. Waiting for... The room. The room. The room. Epa, te decepcioné. Ahora soy una de... No, pero... ¿Por qué rayos me pide zanahoria en la coneja esa? No te voy a dar nada. No te voy a dar nada. A ver, ¿qué es esto? Una tarjeta. Por favor. Yo soy una niña. No tengo tanto dinero. No tengo tarjeta de crédito. Entonces, ¿ahora qué soy? No entiendo. ¿Soy player o soy una bot? Yo creo que soy player. No sé qué está pasando ahora mismo. Espérate, ¿qué? Te juro que vi algo ahí. No estoy alucinando. Espérate. Yo vi algo... No, no, está. Yo vi algo aquí parado. Yo creo que estoy alucinando. No. Ey, espérate. Ey, yo vi a alguien corriendo. ¡Oh! 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 No quiero volver a esto. Corten ya. ¡No! Yo no voy a ser una gallina. ¿Verdad, Pepa? ¿Cuáles son tus palabras ahora mismo? Pepa quiere que me muera. No, Pepa. No puedes decir eso. Si no, te suelto y hasta ahí y te cocino, ¿sabes? Y te hago tocino. Pobrecita Pepa. Ok. Por ahora, ya entendí un poco el jueguito. Piggy, ahora es una de nuestras compañeras. Entonces tengo que escapar. Tengo que sobrevivir. O sea, ¿y dónde están mis otros compañeros? Piggy was walking up. Ay, no. Ya, Piggy está despierta. ¿Quién es tú, güey? Ya, ayúdame a sobrevivir. ¿Sabes qué? Piggy creo que me va a parecer a mí porque yo tengo siempre una mala suerte con los juegos de terror. ¡Oh! ¡Amigo! ¡Amigo! Yo voy contigo. Voy a acompañarlo a él. Porque yo sé que él ya sabe del juego. Él es todo un pro. Y la vida me da tanta suerte. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo miedo en este preciso momento. ¡Eh! ¿Y mi amigo? ¿Mi amigo? Ah, aquí está mi amigo. ¿Tú dónde conseguiste esa tarjeta, va? Primero. Segundo. ¿Por qué tienes el cabello azul? ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Qué? Ya alguien murió. Ya alguien murió. Oí ese sonido de sufrimiento. ¡Ay! Él también está siguiendo a mi amigo. Voy a leer a tenosa, copión. Esa llave. Yo agarro la llave. Yes, sir. ¿Esto qué es? Quiero usar la tarjeta. ¿Cómo se cerró en un instante? Esto es una farsa. O sea, yo estaba normal. Cerraron eso para que el monstruo mima. Tú eres un traidor. Oh, Pipa, no mueras. Puedo dañar todo mi... Puedo dañar todo mi cuarto por este juego que me está desesperando mucho. ¡Yo odio este juego! No vuelvo. No vuelvo. Ir a su hospital. No, en la casa me voy. Si se da... No, 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 no. Me arrepiento. Bueno, no importa. Vamos al... Ay, ¿por qué en el hospital? No entiendo nada del hospital con las tarjetas y eso. Es que lo que sea player. ¿Te imaginas que sea yo la Pipa? ¡Qué divertido! ¿Verdad, Pipa Pig? Sería muy divertido. Sería tú, literalmente. Parezco una extraña hablando con un peluche, pero... ¡Oh! ¡Soy yo la Pipa! ¡Yo sabía! Selecta Pi... Ya. Ahora sí, ya tengo todo el control. Yo soy la elegida. ¡Oh! A ver, ¿cómo puedo... ¿Cómo puedo golpear? A ver, ¿cómo puedo golpear? No entiendo. ¿Hay algo con que puedo golpear? ¿Ah, sí? Carajo. Bueno, yo no sé cómo golpear. ¡Oh! ¡Ya me desperté, niño! ¡Ey, tú ven acá! Ven acá, papá. Ven acá. Mutimos. Mutimos. Vamos a seguir a estos. Que son una vanada. ¡Ey! ¿Cómo yo puedo golpearlos? No sé cómo golpearlos. No entiendo cómo golpearlos. Es que eso es lo que me confunde. Ahora me arrepiento demasiado ser Pepa, porque no sé cómo golpear. ¿Cómo se pega? ¡Ya, güey! ¡Por favor! ¡No sé cómo es esto! Estoy en serio. Ahora soy Pepa. Tenía todas mis víctimas en mano. Y no... ¡Todos van a sobrevivir! ¡Bú! Salía corriendo. ¡Ay, no! Espérate, pero no sé cómo pegarle. Mira, ya tiene 7 minutos para la gente que vive. Ok. Miren, más niños. Para matar. Pero ¿por qué cierran la puerta? No me gusta este juego. A ver. Vení. Hay uno acá. Un niño. Ya me maté a uno. ¡Me maté a uno! ¡Por fin! Ahora sí. ¡No! ¡Son muy astutos los niños hoy en día! A ver. A ver, a ver. ¿No? Tienes 6 minutos. Tienes 6 minutos para matar a gente. ¿Ok? Vale. No tengas miedo. ¿Estás? Tengo dulces. Ven aquí. ¡Me los maté! Falta la niña esa que quiere volar como una mariposa. Voy a matar. Chicos, ¿no? Ok. Voy a poner trampas aquí. Ya veo cómo se ponen las trampas. ¡Eso es una profesional! Acá. 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 Pobrecito. Estaba parada. Yo voy a entrar por esta puerta. Hola. Hola. ¿Pero por qué? ¿Tienes que cerrar la puerta? ¿Por qué tienes que cerrarlo? O sea, no temas. Es solamente una pipa. ¿Él tiene lag? ¿O soy yo? Porque se te la transportó horrible. Ni yo me te la transporto así. Es un poder que puedes poner en el juego. Ya me lo maté. Solamente falta... A la niñita que quiere volar como una mariposa. Tengo cinco minutos para encontrarla. ¿Ok? A ver. Vamos a poner una trampa acá. Que sé que se meten mucho aquí los niños. Y falta una trampa. Que no la voy a malgastar. Es por eso odio el hospital. Porque es muy grande y tiene muchos lugares de escape. Miren. Ven. Voy a estar aquí. Dime. ¿Dónde está ella? ¿No me quieres decir? Está bien. Corta. Traidora. Está bien. Ok. ¿Dónde está la niña? Ya me estoy hartando del juego. A ver. Aquí ya yo entré miles de veces. Porque para mí, todos los lugares son los mismos. Son los mismos. Ven acá. Lo malo... Ay, mira. Ya vi otra. ¡Me las maté a las dos! De un solo tiro. Doble kill. Ya vi que ella subió arriba. A ver. Ven, niñita. ¡Me los mata a todos! ¿No me los mata a todos o sí me los mata a todos? ¿Qué? ¿Salta gente? Ey, no. ¿Los juegos en serio es así? Está perdido. Tengo 44... 40 segundos literalmente para matarlo. Tiene IPA posible. Ay, mira. ¡Faltando! Ey, yo me maté a esa. ¿Cómo que sigue viva? No la mató. No puedo creer esto. ¿Ah? No entiendo nada. Wow. En serio. Me agarraron así de boba. Oye, este juego. ¿Entonces qué? ¿No dijo que si gané o qué? Bueno. No entendí nada. ¿Y tú, Pepa? Sí. Ya, Pepa me está dando demasiado miedo. Pero bueno. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren verme sufrir así. Porque ahora mismo tengo una cara de que no entiendo nada. De terror. Slash. Emoción. Porque no sé si gané o qué. O sea, no entiendo muy bien. Pero bueno. Si quieren que juegue Roblox de nuevo. Denle like a este video. Y bueno. Nos vemos en la próxima. No se olviden seguirme en todas mis redes sociales. Y suscribirse a este canal. Porque ya poco a poco. Somos una fabulosa familia. Y eso me pone demasiado feliz. Así que eso sí lo ves. Los quiero demasiado. No se olviden comentar en los comentarios. No se olviden comentar qué próximo video quieren ver. O si quieren que yo vuelva a jugar Roblox. Así que. Nos vemos en la próxima. Bye.